hola amigos de nuestro canal pintura y bajalatería con misael pues estamos aquí en esta tarde quiero mostrarles un proyecto en lo que estamos comenzando a trabajar también estamos haciendo en pequeñas cosas para poder lograr pues tener el mejor resultado y poderlo hacer ya en un proyecto mucho más grande ahora no se olviden de visitar mi página en facebook pintura y bajalatería con misael ahí estamos subiendo todas las cosas nuevas que vamos en lo que vamos trabajando así es que en el próximo vídeo voy a saludar a muchos de nuestros amigos gracias por el apoyo que nos han dado en el canal y demás ok lo que quiero mostrarles hoy es el pequeño sample un pequeño ejemplo de lo que hemos hecho y en un próximo vídeo quiero hacerlo el vídeo en detalles para que ustedes mismos lo puedan hacer es bien barato del costo de los materiales pudiera decirse lo que les va a permitir pues hacer este trabajo en digamos motocicletas en los hoods de un carro en el capó de un carro en el techo de un carro o como en realidad lo pida el costumbre verdad el cliente a quien usted le va a trabajar pero déjeme decirle que es un efecto cristal lo que hemos estado haciendo muy bonito muy bonito y de una manera bien sencilla y práctica y así es que le dejo aquí el este pequeño vídeo de lo que hemos estado haciendo miren ustedes ahí usted puede ver el efecto cristal todo eso está debajo del clear miren aquí un efecto bien bonito bien bonito y gusta muchas personas lo he hecho en dos tonos para que ustedes vean que es posible lograrlo combinado si desea de un solo color toda esa pintura desde luego es pintura candy pintura caramelo pero mire el efecto que crea sobre las bases contraste que vamos a estar usando lo voy a explicar en detalle luego en otro vídeo ok ah así es que nada si le ha gustado pues este avance de lo que vamos a estar haciendo pues regálenos un like comente comparta suscríbase a nuestro canal y como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!